No quieras lo imposible, busca en lo más simple la oportunidad de amarlo todo y de odiar lo que haga falta. No perdones el horror, no es cierto que eso te aliviará la pena, es sólo un cuento que nos contaron para callarnos. De la dulzura no te escapes, es posible que vuelva la tornura y te llenes de miedo, acostumbrada al desaire, pero ¿quién dijo que sos, que no sos, que no tenés, que no podés? Mirate, lento y hacia adentro, encontrá la fibra que te hace temblar, sé como el crespín que canta la melancolía de saberse solo y aún así se une a la multitud de llantos en la espesura caliente y espinosa del monte. Busca el origen, en el origen el deseo de todo lo que te hizo bien. El viento en la cara, el día que aprendiste a andar en bicicleta, esa vez que abriste la caja de los primeros zapatitos nuevos y sentiste el aroma, fuiste única, ¿no es cierto? Cuando diste aquel primer beso cerrando los ojos y todo lo prohibido que llegó después te inoculó de fantasías. Que esa maravillosa sensación de libertad te acompañe y te impulse a salir del laberinto. Si nada de esto funciona, levantá las manos, enredalas en las mías, confía, confía, yo sé por qué te lo digo.